El primer elemento esencial para una oración eficaz es que esta debe ser dirigida al único y verdadero Dios. Porque cuando ora a cualquier otra cosa que parece Dios, no hay respuesta porque estás orando a la nada. Jeremías 33, 3 Clama a mí y yo que te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, primera condición. Parece obvio que tenemos que clamar a Él. No es obvio, hasta Dios lo sabía, por eso te dicen, clama a mí. No solo los cristianos de esa época, sino también todos los creyentes de la actualidad podemos traer nuestras peticiones ante el Señor, pues conocemos a quien oramos. Sin embargo, hay muchos que dicen clamar y creer en Dios, pero realmente oran a una deidad ficticia que han creado en su mente. Y no estoy hablando de un ateo o de otra religión, de cristianos, de aquí, de aquí. Es un ser imaginario que está de acuerdo con el estilo de vida que llevan y con cualquier cosa que yo deseo. El Dios que yo creé a mi imagen y semejanza es un Dios que está de acuerdo con mi estilo de vida, que le pido como yo estoy, ¿se recuerdan? No como Él es. Y lógicamente no hay respuesta, porque no existe. Es producto de tu imaginación. No es el Dios de la Biblia, es el Dios que vos creaste, que vos decís que es. Yo me pregunto si Dios te aceptó como sos. ¿Tanto te cuesta aceptarla a Él como Él es? El único Dios verdadero es santo, aborrece el pecado y algún día juzgará a toda la humanidad. Es el único Dios verdadero. Nuestro Dios nos ama incondicionalmente, pero no tolerará el pecado de nuestra vida, pues sabe que puede llegarnos a destruir. Dios no tiene trato con el pecado. Él es santo, santo, santo. La única oración que Dios escucha de un pecador es de arrepentimiento. Así que hay que entrar en cuartas primero con Él. Él solo tiene el poder para contestar nuestra oración y cumplir su promesa de darnos vida eterna. No otro Dios, no el que vos crees que es Dios. Por otro lado, un Dios hecho por hombres no tiene ningún poder para responder oraciones ni tampoco puede ofrecer la seguridad de la salvación, que es la más grande de las peticiones que se logró. Sus oraciones no tienen valor alguno si va dirigido a ese Dios. Yo te pregunto nuevamente, ¿cuándo orás? ¿A quién orás? ¿Al Dios bíblico o al que vos crees que es el Dios bíblico?